Bien, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su presencia, compañeras y compañeros. Es un gusto estar con mis colegas discutiendo este punto. En segundo lugar, me parece que es importante reconocer que estamos en un momento inédito en la historia de la relación entre el gobierno y los movimientos magisteriales. Desde hace 50 años no veíamos la situación de que una movilización magisterial finalmente repercutiera en un cambio constitucional. En el caso de los universitarios esto ocurrió, pero me estoy refiriendo en concreto a los movimientos magisteriales. Y hay que tener en cuenta esta respuesta positiva que se da desde el gobierno actual. Sin embargo, me parece que sería necesario precisamente porque es inédito este momento, el señalar con mucha precisión aspectos que permanecen de la reforma del 2013 y aspectos que consideramos incluso regresivos que aparecen ahora respecto de situaciones anteriores. Entre los primeros, el hecho que ya se señalaba, el que los maestros no se les permite estar con plena, digamos, redacción en el artículo tercero constitucional. No como un transitorio, sino como en el caso de los universitarios, donde claramente se dice que las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución. Esto es para los universitarios. ¿Por qué no puede ser igual para los maestros de educación básica, para el resto del sistema? Tienen todo el derecho a hacerlo, primer faltante, es decir, primer faltante en el sentido de que se está repitiendo una propuesta del 2013 en la ley actual, seguir excluyendo a los maestros del 123. Segundo problema, como en el 2012 se plantea ya en las palabras del neoliberalismo la continuación de la exclusión y la drástica disminución de oportunidades para los egresados de normal para el ingreso al servicio profesional en el magisterio. Cuando se habla en la propuesta actual de que los aspirantes concurrirán a estos procesos de selección en igualdad de condiciones, a mí me parece que se está perfilando esta idea de que los normalistas serán simplemente uno más de los aspirantes a los puestos. Y esto de nuevo genera un problema muy serio que va a provocar conflictos posteriores importantes. Tercer elemento que se mantiene de la reforma del 2013, la idea de la calidad de la educación ahora transformada en excelencia de la educación. Y ahí mismo se define la excelencia como el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Esto no sólo tiene el problema de que es una especie de calidad recargada, sino tiene el problema también de que se está planteando de nuevo, una y otra vez, en términos de enseñanza-aprendizaje, el máximo logro en la enseñanza-aprendizaje. Hemos olvidado que la escuela es formadora de personas, de ciudadanos, de participantes en la vida nacional, no sólo industrias de transmisión de conocimiento. Y que por lo tanto debemos de hablar de la escuela, del proceso educativo como formación, como construcción del conocimiento. Cuarto, se copia tal cual el esquema del 2013, no sabemos si los contenidos van a ser igual o no, porque esto se va a dirimir en las leyes secundarias. Pero ya tenemos claramente dibujados. Y en el 2012 había un sistema nacional de evaluación coordinado por el INE y que se ocupaba del servicio profesional docente. Hoy tenemos como propuesta un sistema nacional de mejora continua de la educación, coordinado por este organismo público descentralizado con autonomía y un sistema para la carrera de maestros y maestros, tal cual el mismo esquema. Los contenidos no los conocemos todavía. El ingreso y promoción, igual en el 2012 se hacía esta definición de cuál sería el proceso de selección. En el 2019 también se da igual un planteamiento sobre este proceso de selección. Y yo ahí me adheriría a la propuesta del diputado y maestro Irán, en el sentido de que esto pase a las leyes secundarias. Ese es efectivamente el mejor lugar. En lo que se refiere a lo que tiene que ver con lo regresivo de las propuestas actuales, está en primer lugar el hecho de que en la iniciativa del presidente de la República del 12 de diciembre se planteaba que la educación superior sería obligatoria, y por lo tanto el derecho a la educación también en este nivel educativo, tal cual, simplemente eso y nada más. Actualmente se plantea en la propuesta, la última versión de la propuesta de las Comisiones Unidas, que el Estado ofrecerá oportunidades, y siempre se han ofrecido oportunidades, algunos pueden tomarlas y muchos no, para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones. Ahí está el problema. La UAM, la UNAM, el Politécnico tienen como requisito la presentación de un examen de selección. Y sin embargo, por otro, entonces, el derecho a la educación estaría de nuevo, ahora constitucionalmente establecido a través del resultado de un examen de selección. Y esto es contradictorio con las afirmaciones del propio López Obrador, en el sentido de que deben eliminarse definitivamente los exámenes de selección en las universidades. Otra regresión importante es el hecho de que en la investigación se plantea, la investigación en términos liberales del siglo XIX, en el sentido de que la investigación es totalmente neutra. Se habla de la innovación, se habla de la difusión de los conocimientos, del derecho a la información, etcétera, etcétera. Pero se olvida que desde 1935 y 1945, sobre todo con la UNAM, se estableció que la investigación y las actividades universitarias tenían un destinatario muy claro. Era la resolución y el tratamiento de los problemas nacionales. Y en este apartado no se menciona para nada eso. En ninguna de las menciones que aparece en la investigación tiene este complemento. Lo cual me parece que es muy problemático. Otra regresión es que en el caso del órgano autónomo, López Obrador proponía una integración de personas designadas por la autoridad federal. En nombre de la autonomía, que veremos es una cuestión medio complicada meterla en esta modificación constitucional, se abre a que sea el Senado el que designa. Y esto nos remite inmediatamente al hecho de que en lo que se refiere a repetir la idea de que exista un organismo autónomo, no es algo que no conozcamos. Tenemos seis años, siete años de experiencia con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y la experiencia es muy problemática. En primer lugar, porque la designación por el Senado llevó en el 2012-2013 a que se politizara intensamente el nombramiento de las personas que estarían en el instituto. Y malamente, porque el resultado fue que los integrantes del instituto claramente tenían una orientación conservadora, muy agresiva socialmente, hostil a los maestros y muy dependiente de la OCDE y de mexicanos primero. Entonces, ese sistema de elección en donde yo paso a tu candidato y tú pasas al mío, no sirvió. Tenemos ya esa experiencia. Segundo lugar, llevó a enfrentamientos públicos sumamente beligerantes entre este organismo autónomo con la CEP. Ustedes recordarán el incidente de Chuaifet, cuando suspende las evaluaciones porque hay elecciones intermedias y entonces mexicanos primero, el Consejo Empresarial y el INEE establecen una alianza en los hechos en la prensa, una campaña muy fuerte de denostación en contra de la Secretaría de Educación Pública. Se sienten estos órganos de repente como los conductores de la educación y los dueños de la educación. Y eso es muy problemático. ¿A qué llevó eso? A tumbar al secretario de Educación Superior y que se pusiera en lugar de él a una persona que vino a militarizar la evaluación, a militarizar el trabajo del INEE incluso, que llevó a sucesivos enfrentamientos, que llevó a Nochislán, que llevó a una muestra muy clara de la insensibilidad social y política que puede desarrollar un órgano que mira hacia adentro de sí mismo nada más en función de una pretendida y elevada autonomía, un desdén e indiferencia incluso frente al legislativo cuando le pide el legislativo que suspenda las evaluaciones de noviembre cuando ya todo está acabado pues y dice no las voy a suspender. No basta con quitarle lo punitivo, una estructura así genera corrientes, tendencias muy fuertes de una autonomía perniciosa porque no es una autonomía colectiva como la de las universidades, en donde estudiantes y maestros pueden decir su palabra respecto a los directivos. Acá no hay base social. Entonces, tiene que revisarse el papel, si no la existencia misma de un órgano de este tipo, una especie de adherencia ahí, que va a emitir lineamientos e indicadores y sobre todo y también tiene que revisarse los mecanismos de elección. Yo sí creo que no debe estar en manos del Senado, debe estar en manos de un proceso de auscultación, de votación incluso a nivel nacional. Sí se quiere mantener esta figura que no existía en la Constitución antes del 2013, no existía esta idea de que esta es la dependencia, antes de eso, esta es la dependencia y aquí tienes el acompañamiento, una especie de ya no un grillito cantor en el oído, sino un dictador, un superyo que le está diciendo, así sea con lineamientos, indicadores, etcétera, muy matizados como están ahora en la propuesta de dictamen, le está diciendo qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, con la autoridad moral de ser elegidos como los especialistas, los sabios, los genios. Cuidado, diría yo, a mí me parece que sí hay necesidad de revisar esto porque serviría para repetir en otros términos, no sabemos, no podemos prever la historia, la misma circunstancia que vivimos dolorosísima estos seis años. Gracias. Gracias.